Ganando el partido de dobles, Canadá consiguió hoy su primer punto en el duelo ante Colombia por el grupo 1 de la zona americana en la Copa Davis de tenis. La serie está ahora 2 por 1 a favor de Colombia. Felipe Verón, capitán del equipo colombiano de Copa Davis, decidió que Alejandro Falla haría pareja con Sebastián Cabal. Con la serie a favor de Colombia 2 por 0, los canadienses confiaban en Daniel Néstor, el mejor tenista del mundo en esta especialidad, con la ayuda de Milos Raonic. En el primer set el partido fue difícil y complicado para ambos países, favoreciendo a los visitantes 7 por 6. En el segundo Colombia trató de empatar, pero otra vez Canadá volvió a ganar 7 por 6. Colombia se recuperó en el tercero y los puntos favorecieron a la dupla nacional por 7-5. Se nos escapan dos primeros sets que fácilmente pudieron ser heridos de nosotros a favor de Colombia. En momentos claves como los tie-breaks del primer set y segundo set, cambiaron el partido a favor de ellos. En el último set falla ya recuperada su lesión de rodilla, ganó a Canadá 6 por 3 y colocó la serie 2-1 a favor de Colombia. La rodilla respondió bien, que era una incógnita que tenía para el día de hoy, ya sé que puedo perfectamente jugar. Mañana se jugarán los partidos entre Carlos Salamanca contra Milos Raonic y Santiago Giraldo contra Peter Polanski.